Claro, cuando tocás la guitarra, Antunes, vos le das a los dedos, se quedan los dedos todos... ¿o no? ¿No te duelen los dedos? A ver, toca, toca, toca. Mentele un cacho tirado. A ver. Eso, un cacho tirado. Eso, pero fuerte. Rasgá, rasgá. ¡Eso! ¡Eso, Antunes! ¡Eso! ¡Eso, Antunes! ¡Vamos! ¡Vamos, dale más! Acompañé esto que voy a decir, ¿eh? Tu piel necesita que la cuides de una manera especial. Si querés lo mejor para tu piel, elegí. ¿Qué? ¿Qué lato? ¿Cómo? ¿Qué es que lato? ¡No! ¡Otra, otra, otra! ¡No! ¡Para la piel! ¡Pero para la piel! Tu piel necesita que la cuides de una manera especial. Si querés lo mejor para tu piel, elegí... ¡Vámonos! Dale, dale, dale. Bueno, va acá. Si ya sabés, la que vos, si vos tenés... Ah, listo, está bien. Tu piel necesita que la cuides de una manera especial. Si querés lo mejor para tu piel, elegí... ¿Votras, Elvin? ¿Bien? ¿No? ¡Sí! ¡Ah, bueno!